En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos de la tele, nuevamente juntos con nuestros temas de fe católica, abordando la segunda parte del Catecismo de la Iglesia, el Catecismo que nos regaló el Papa San Juan Pablo II. Estamos hablando de los sacramentos, concretamente del sacramento de la reconciliación. Este es nuestro tercer programa sobre el sacramento de la reconciliación. Estamos hablando de los actos del penitente, y concretamente nos toca explicar la confesión de los pecados. Cuando hablamos de la confesión de los pecados, hablamos de la manifestación, de la comunicación de los pecados que hace el penitente al confesor. En primer lugar, podemos decir que la confesión de los pecados, incluso desde un punto de vista humano, nos libera, nos facilita esa reconciliación, bueno, con uno mismo, con los demás, ¿no? Se desahoga incluso de una charla con un sacerdote o con alguien que nos acompaña en nuestro camino de vida espiritual, ¿no? El decir las cosas, el reconocer, ¿no? Ya eso hace mucho bien, ¿no? Porque por la confesión se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, ¿no? Y se asume esa responsabilidad, ¿no? O sea, no se ponen excusas, no se engaña uno a uno mismo, sino que asume la responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios en la comunión de la Iglesia, con el fin de hacer posible ese nuevo futuro, ¿no? De volver a Dios. Bueno, en la confesión los penitentes deben enumerar los pecados graves, los pecados mortales, hay que decirlos en la medida de lo posible, en su número, en su especie específica. Obviamente si viene una persona que hace muchos años que no se confiesa, bueno, después de un examen de conciencia dirá lo que pueda, ¿no? Pero si es una persona que se confiesa con frecuencia tendrá que decir, bueno, fueron tres los domingos que falté a misa por pereza y por negligencia, ¿no? Y por falta de amor. O sea, uno dice los números de los pecados graves, ¿no? Y por eso dice, hay que decirlos. Y si uno no los dice por vergüenza y se confiesa mal, se confiesa mal, es más, se comete otro pecado, que también es maltratar al mismo sacramento de la penitencia, es un sacrilegio, digamos, siempre que la persona lo sepa, ¿no? Por eso es importante también en la formación de las conciencias decirle a la gente cuando se va a confesar que realmente supere esa vergüenza que todos tenemos, todos tenemos vergüenza. Y es bueno, el Papa Francisco dice que si no tuviéramos vergüenza seríamos unos sinvergüenza. Entonces es bueno que tengamos vergüenza. Pero hay que superar esa vergüenza y decir los pecados, ¿no? Yo me encuentro muchas veces con gente con poca formación que, bueno, no sé, a veces viene a la confesión a decir, bueno, vengo a pedir por esto, vengo a pedir por mi tío que no tiene trabajo, está enfermo, ¿no? Y los pecados, no, bueno, pecados hay que formar a la gente y explicarles, ¿no? Que se trata justamente de arrepentirse, hacer examen de conciencia. Mucha gente no sabe que es un pecado grave, que es un pecado leve. Toda una tarea de formación importante que tenemos que hacer los sacerdotes, los catequistas, en fin, todos los bautizados, ¿no? Entonces, después de haber hecho el examen de conciencia, bueno, uno se confisa de todos los pecados, ¿no? Por muy secreto que sea, por más que se refieran a los últimos dos mandamientos del decálogo, ¿eh? Que incluso estos pecados a veces hieren más gravemente el alma o son más peligrosos de los que se han cometido a la vista de todos, ¿eh? Porque son pecados internos. ¿Qué nos enseña el concilio de Trento? Recuerden ese concilio, ¿no? Que viene a dar respuesta a los errores, fundamentalmente, de Martín Lutero, ¿no? Bueno, el concilio dice que cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina, para su perdón, todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan, callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Por eso, sinceridad, ¿no? Y bueno, y superar esa vergüenza. Los sacerdotes tenemos una gran compasión en general porque somos todos de la misma pasta, digamos, ¿no? Los sacerdotes tampoco es que sean unos santos, digamos, todos estamos en la lucha. Y el sacerdote nunca se escandaliza, nunca dice, qué barbaridad, qué locura, qué vergüenza, no sé. No, tenemos que recibir a la gente con misericordia, con cariño, facilitar justamente esa manifestación, esa confesión, ese decir los pecados, ¿no? Entonces, recordemos este mandamiento de la iglesia. O sea, todo fiel llegado a la edad del uso de razón, o sea, alrededor de los 6, 7 años, más o menos el uso de razón es a esa edad, bueno, es un mandamiento de la iglesia que hay que confesarse, al menos una vez al año, de los pecados graves que pueda traer conciencia. Es difícil que también un chico de 6, 7, 8 años pueda hacer pecado grave, pecado mortal, ¿no? O sea, en fin, supongo que esos pecados vienen cuando uno es un poquito más grande, ¿no? Pero igual que los chicos se confiesen desde niños y adquieran el hábito de la confesión, la cercanía con el sacerdote, tomarlo con mucha naturalidad es algo realmente muy oportuno, porque además esto después queda para siempre marcado, ¿no? Cuando efectivamente el niño ya se confesó desde niño y con cierta frecuencia, ¿no? Entonces repetimos, quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, no celebre la misa ni comulgue. O sea, antes de comulgar, si uno tiene un pecado grave, un pecado mortal, hay que confesarse, hay que confesarse. No se puede decir, no, bueno, yo me arrepiento, voy a comulgar y después me confieso. No, 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 hay que confesarse antes. Salvo, digamos, que haya un motivo grave, no sé, un sacerdote que tiene que celebrar la misa, porque, bueno, ha cometido un pecado grave, tiene que salir a la misa y toda la gente esperando no se puede confesar y, bueno, hará un acto de condición perfecto y hará el propósito de confesarse cuanto antes. Pero si no, uno siempre se confiesa antes de comulgarse y tiene un pecado grave. Los chicos, antes de hacer su primera comunión, también tendrán que confesarse, lo dice el Código de Derecho Canónico. Y también se nos recuerda que sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, o sea, de los pecados más pequeños, de los pecados más leves, sin ser necesario, sin ser obligatorio, es muy conveniente. Porque también Dios nos ayudará especialmente en aquellas cosas que nos confesamos. Incluso a veces hay faltas, imperfecciones, debilidades, bueno, uno pide perdón por todo ello y el Señor nos ayudará a ir mejorando poco a poco en esas cosas. Entonces la confesión habitual de los pecados veniales ayuda, por un lado, a formar la conciencia, también nos ayuda a luchar contra esas malas inclinaciones, nos ayuda a dejarnos curar por nuestro Señor, nos ayuda a ir progresando en la vida del Espíritu. Y como también yo les decía, la confesión frecuente, incluso si es con un sacerdote, es un ámbito maravilloso para el acompañamiento espiritual, para la lección espiritual, porque ese sacerdote que ya nos conoce, nos puede ir diciendo, mirá, ¿por qué no lees este libro o este artículo? ¿Por qué no llevas a la oración este examen de conciencia? En fin, la guía espiritual es algo muy bueno y muy oportuno. Uno aprende mucho justamente cuando es acompañado por alguien que tiene experiencia, con alguien que es piadoso, un sacerdote, puede ser un laico también, ¿no? Puede ser un fiel laico, un religioso, un catequista, ese acompañamiento espiritual que es tan útil, tan necesario, tan importante. Bueno, y cuando se recibe con frecuencia, mente y sacramento, el don de la misericordia del Padre, si el creyente ve, se ha impulsado también él a ser misericordioso. Dios es tan bueno conmigo, Dios me perdona siempre, Dios no me reprocha, bueno, ¿cómo no voy a ser yo igual, no? Como aquel de la parábola, al contrario, que se le perdonó muchísimo, ¿no? Y después no fue capaz de perdonar a un amigo, digamos, a un deudor. Le debían poquito, poquito y no lo perdonó. Y uno dice, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Porque habiéndose le perdonado tanto y él no perdona a quien le debe, una vergüenza, ¿no? Y el Señor lo deja claro en esa parábola. Bueno, entonces, además de la confesión de los pecados, además de decir los pecados, hay que cumplir la penitencia, hacer la satisfacción, justamente porque los pecados causan un daño, ¿no? Y ese daño hay que repararlo, hay que repararlo. Entonces, por ejemplo, cuando uno se confiesa de haber hecho un robo, y bueno, tiene que restituir lo robado. Si una persona dice, padre, yo robé tantos millones, bueno, hijo, haces bien y pedí perdón, tenés que devolverlos. Ah, ¿no? ¿Devolverlos? No. Entonces, no hay arrepentimiento, ¿eh? O sea, uno se confiesa, pide perdón y devuelve lo que ha robado, o se ha hablado mal de alguien, se lo ha injuriado, se ha escrito algo. Bueno, tendrá que ver cómo restablecer la reputación con la que ha faltado a la caridad, ¿no? Porque fue, como digo, calumniado, o confesar las heridas o los daños que uno podría haber dicho. Esto es simple justicia, ¿no? Es simple justicia. Y la absolución del pecado quita la pena eterna, por ejemplo. La pena eterna es, si uno comete un pecado grave, uno ha bajado la persiana de la amistad con Dios, ha bajado la barrera, ¿no? Uno se ha distanciado, uno le ha dado la espalda a Dios, y bueno, cuando uno comete un pecado grave, digamos, si uno no se arrepiente, no puede ingresar al reino de los cielos, ¿eh? Tendrá la condenación. Entonces, justamente, esa es la pena eterna, la pena eterna. Entonces, se nos perdona, justamente, todos los pecados, pero también queda un resto para limpiar, para purificar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que terminar de limpiar. Entonces, justamente por eso, para reparar también esos pecados, para satisfacer de manera apropiada, tenemos que expiar un poco los pecados. ¿Cómo se hace? Oración, penitencia, sacrificio, mortificación, obras de caridad, ¿no? Esto es lo que se llama penitencia, ¿no? La penitencia. Y debe responder, en la medida de lo posible, a la gravedad y a la naturaleza de los pecados. También el sacerdote que confiesa, de alguna manera, se pone en su mochila los pecados de los demás. Y es muy bueno y oportuno que nosotros, los sacerdotes, también acompañemos a los fieles en la penitencia, en la mortificación, en el sacrificio, en justamente reparar, expiar esos pecados que nosotros hemos escuchado en la confesión. Entonces, como te decía, ¿qué puede dar un sacerdote como penitencia o para expiar? Y bueno, hacer oración, presentar algunas ofrendas, obras de misericordia, servicios al prójimo, algunas privaciones voluntarias, sacrificios, sobre todo la aceptación paciente de la cruz. Y bueno, esas penitencias, justamente, nos ayudan a configurarnos más con nuestro Señor, que realmente es el único que expió nuestros pecados. Porque Él, llevando la cruz, muriendo en la cruz, llevó todos los pecados de los hombres. Y con eso, justamente, nos recobró la posibilidad de la reconciliación con Dios, la posibilidad de ir al cielo. Bueno, entonces, justamente, esto es lo que nos permite llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él, ¿no? Y esta satisfacción que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesús. Así que, bueno, le agradecemos al Señor que justamente nuestra propia satisfacción, satisfacción, nuestro propio dolor, nuestra propia mortificación, nuestro propio sacrificio, pueda unirse a su sacrificio en la cruz y pueda ser presentado al Padre, ¿no? Para el perdón de los pecados. Bueno, antes de continuar con este título, el ministro del Sacramento, vamos a verlo a Moseo Munilla, que nos va a adelantar un tema, nos va a adelantar un tema que vamos más adelante, que es cómo en casos extraordinarios puede darse una absolución general, o sea, un grupo de gente, ¿no? En caso, ya vamos a ver, de peligro, ¿no? Se hunde un barco, se cae un avión, ¿eh? No, en cambio, cuando hay una peregrinación y mucha gente. Vamos a ver, como lo explica en Moseo Munilla, cómo son estos casos de la absolución general, sin confesión personal. Número 311 del Compendio del Catecismo. ¿Se puede celebrar en algunos casos este sacramento con la confesión general y absolución colectiva? Y responde, en caso de grave necesidad, con un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente a su debido tiempo los pecados graves ya perdonados de esta forma. Bueno, como veis, una pregunta muy práctica. ¿Eso de la confesión general con la absolución colectiva se puede celebrar? Bueno, la Iglesia tiene tres formas de celebración del sacramento de la penitencia. Tres formas. La primera, que es la forma ordinaria, es celebración individual con absolución individual. Una persona va a confesarse personalmente con el sacerdote y recibe la absolución individual. Segunda, celebración comunitaria con absolución individual. La celebración comunitaria supone que se convoque una celebración penitencial en la que se proclama la palabra, se hace una predicación, un examen de conciencia y luego se colocan una serie de sacerdotes para que los fieles pasen uno por uno y confiesen sus pecados y reciban la absolución individual. Esto se llama celebración comunitaria con absolución individual y suele ser realizado dependiendo de la costumbre de los lugares, pero generalmente en adviento o en cuaresma. Y luego está, he dicho primero, celebración individual con absolución individual. Celebración comunitaria con absolución individual. Y existe también una forma extraordinaria para situaciones, digamos, muy especiales, que es celebración comunitaria con absolución comunitaria. Que como este punto 311 estamos explicando e indica a la Iglesia, lo ha pensado para una situación de un inminente peligro de muerte en el que no existe la posibilidad de que esas personas se puedan acercar a confesarse personalmente. Puede haber distintas situaciones. Imaginaros, por ejemplo, lo que es unos... pues en un contexto de guerra, de una guerra, de una batalla inminente, de un bombardeo. Bueno, contextos que... Lo que la Iglesia sí que dice es que no, por ejemplo, no sería... Lo dice explícitamente, ¿no? Pues el código de derecho canónico, que no sería motivo suficiente pues que haya una gran concentración de fieles en la que en ese momento no se les pueda a todos escuchar personalmente sus pecados. Eso no sería un motivo suficiente, porque después, cuando regresen a sus parroquias, ya allí ya podrían celebrar el sacramento. Tiene que ser un peligro inminente de muerte con una imposibilidad de confesarse en ese momento. En ese caso, la Iglesia siempre queriendo facilitar el don de la gracia... Fijaros como la Iglesia siempre tiene como su máxima es salus animarum. Al final, lo principal es intentar facilitar el don de la gracia. La Iglesia permite una solución colectiva para que sea bien recibida uno tiene que tener el compromiso de que sus pecados graves sean confesados en cuanto que pueda, inminente, o sea, de una manera lo antes posible y, en todo caso, antes de volver a recibir otra solución colectiva, por supuesto. O sea, tiene que ser... Por lo tanto, no es una solución colectiva en vez de una confesión personal. Eso, obviamente, es una degeneración. Hay que reconocer que, por desgracia, en muchos lugares de la Iglesia ha habido una degeneración de esta tercera forma y ha pasado a ser una forma habitual de confesarse, dar soluciones colectivas, hacer celebraciones comunitarias con la solución colectiva sin una causa que ni remotamente se ajusta a esa situación de emergencia grave al que se refiere la Iglesia. Y, en muchos lugares, la solución colectiva ha pasado como a sustituir la confesión personal. Obviamente, eso no únicamente afecta a la licitud, que es ilícito, obviamente, sino incluso a la validez. ¿Por qué? Incluso se compromete ahí la validez de ese sacramento, porque no existe ese propósito de la confesión personal de los pecados. Obviamente, la gran responsabilidad la tiene el sacerdote, que está administrando eso inadecuadamente, pero, aunque sea su responsabilidad principal del sacerdote, todos tenemos que ser conscientes de ello. También existen otro tipo de corruptelas, como, por ejemplo, el celebrar este sacramento, en una celebración comunitaria, acercándose personalmente cada uno y, en vez de confesando sus pecados, pues, diciendo genéricamente soy pecador y recibiendo la solución sin haber confesado personalmente nuestros pecados. No tiene sentido tampoco, porque, claro, ir al sacramento de la confesión para decir soy pecador sin concretar nuestros pecados, pues, para eso no hace falta tal sacramento, porque ya la propia Santa Misa, al comienzo de la Santa Misa, ya comenzamos todos diciendo yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho. Tenemos que tener atención hacia las corruptelas, de este don del sacramento. La Iglesia ha querido que esta forma extraordinaria esté pensada para una situación extraordinaria y, por desgracia, se ha introducido un gran mal en afirmar que esa confesión personal de los pecados supone una violencia a la que no hay que pedirle a nadie, no se le puede pedir al hombre moderno, al hombre de nuestros días, que manifieste personalmente concretamente sus pecados. Sería como inmiscuirse en su conciencia en la que nadie debe de entrar. Y es absurdo. Y luego resulta que, observamos que el hombre que huye del sacramento o de la confesión se abre ante el psicólogo o ante cualquier otro lugar. El hombre necesita también expresar claramente sus pecados y además es un momento de humildad en el que nos hacemos como niños delante de Dios. Os voy a aconsejar que veáis este vídeo que en la descripción de este vídeo que estamos aquí grabando os pongo debajo ahí un link a un vídeo en el que el Papa pues ahí en Santa Marta en esas Eucaristías que celebra pues en una ocasión habló de la importancia de ser sencillos confesando nuestros pecados personales y dejándonos de complejidades mentales como si a veces no se le pueda pedir al hombre al hombre de nuestros días ese acto de sencillez y de humildad de manifestar nuestros pecados. Vais a ver que en el vídeo dice el Papa los niños a veces nos dan lecciones de cómo son sencillos manifestando manifestando los pecados. Bendito sacramento bendito sacramento en el que Jesucristo nos da el don del perdón de los pecados. Bueno supongo que habrá quedado claro igual lo vamos a tratar un poquito más adelante a este tema pero vayamos a lo nuestro entonces el ministro de ese sacramento bueno entonces Jesucristo dejó a sus apóstoles a sus apóstoles a quienes perdonen los pecados les serán perdonados a quienes se los retengan serán retenidos Jesucristo se lo dejó a su iglesia se lo dejó a sus ministros por lo tanto los sucesores de los apóstoles son los obispos ¿no? y quienes ayudan a los obispos que son los presbíteros los sacerdotes bueno son los ministros ordinarios de este ministerio de este sacramento en cambio los diáconos siendo también clérigos digamos recibiendo esa ordenación no son ministros ministros de este sacramento de la confesión si lo son el obispo y el presbítero el sacerdote entonces en virtud del sacramento del orden tiene el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo todos los pecados son perdonables todos ¿no? quizás escuchaste alguna vez bueno ¿por qué se dice que no son perdonables los pecados contra el Espíritu Santo? bueno porque en esos pecados no hay arrepentimiento no hay arrepentimiento entonces cuando no hay arrepentimiento no puede haber perdón ¿eh? pero cualquier pecado en el que uno esté arrepentido el sacerdote en nombre de Cristo perdona perdona ¿eh? y ese perdón de los pecados nos reconcilia con Dios y también nos reconcilia con la Iglesia bueno el obispo es considerado el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación y es el moderador de la disciplina penitencial en su diócesis ¿no? es el que de alguna manera también habrá que organizar la diócesis para que haya lugares para confesarse horarios de confesión ¿no? muchas veces antes de la misa incluso durante la misa a veces ¿no? mientras un sábado te celebra otro confiesa pero es importante cuidar esto ¿eh? recuerdo un artículo de un cardenal Mons. Herranz un amigo también muy querido hace unos años escribió un artículo que decía que la crisis de la confesión está vinculado con la crisis de los sacerdotes de los confesores decía la crisis de los confesores porque somos los sacerdotes los que no nos sentamos a confesar porque donde hay una parroquia y un cura se sienta quizá el primer día no viene nadie el segundo día pero la gente viene con mucho gusto a pedir perdón al Señor y a encontrar consuelo a encontrar fuerza a encontrar la gracia de Dios ¿no? la gracia de Dios por eso re importante que en las parroquias haya horarios de confesión para poder justamente acercarse a recibir el perdón de Dios ¿no? entonces los sacerdotes que son colaboradores de los obispos lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo sea de su obispo o si es religioso del superior ¿no? o sea del papa o a través de lo que determine el derecho ¿no? el derecho a la iglesia hay ciertos pecados que son particularmente graves y tiene una sanción penal una sanción penal es un delito un delito en la iglesia hay delitos ¿no? y la pena más grave es la pena descomunión ¿no? también hay pena por ejemplo hay otras penas por ejemplo el sacerdote que atentara matrimonio civil ¿no? por ejemplo bueno ipso facto sin necesidad de una sentencia ya directamente está suspendido en todas ¿no? sus actividades sacerdotales ¿no? un aborto hecho con conciencia de que es un pecado grave con conciencia incluso de que tiene una excomunión ¿no? recae tanto de la persona que abortó como de la persona que lo pagó como también los médicos anestesistas ¿no? entonces eso además de ser un pecado es un delito es un delito que el derecho prescribe quien puede determinar la pena y levantar esa pena canónica ¿eh? algunos están reservados al papa otros el obispo ¿no? a veces ahora el papa Francisco ha determinado que todos los sacerdotes pueden levantar la pena descomunión por caso de aborto ¿eh? yo que llevo muchos años más de 30 años de sacerdote he confesado muchos pecados así de aborto ¿no? pero pero nadie que haya recaído en el delito porque la gente no sabe no sabe que es un delito ¿no? además a veces cuando existen atenuantes uno no cae en el delito ¿sí? cometerá el pecado pero no cae en el delito ¿no? entonces bueno en fin es un tema delicado pero al que le interese puede profundizar en el tema porque es importante ¿no? sobre todo si uno conoce gente que ha pasado por este trance tan tremendo que hace un daño terrible es una mochila que nos lleva toda la vida ¿no? yo he confesado gente muy mayor y todavía tiene el corazón roto por este por esta situación que hizo cuando era joven ¿no? muy doloroso muy triste bueno bueno en caso de peligro de muerte todo sacerdote puede absorber cualquier tipo de pecado y cualquier tipo de excomunión también bueno los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles disponibles siempre que se lo pidan de manera razonable por eso decía que haya horarios en la parroquia horarios de confesionario horarios de confesión horarios de atención a la gente ¿no? bueno y nos dice el catecismo que cuando el sacerdote digamos está confesando bueno se comporta como el buen pastor Jesucristo que sale buscando a la oveja perdida se comporta como el buen samaritano que cura las heridas de aquel pobre que había sido maltratado robado golpeado y dejado allí tirado se comporta como el padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta se comporta como el justo juez que no hace excepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso o sea que realmente para los sacerdotes es un privilegio poder estar en nombre de Cristo perdonando los pecados ¿no? es un también es un gran sacrificio y una gran mortificación porque efectivamente hay que dedicarse hay que estar hay muchos sacerdotes santos que se han caracterizado por vivir con mucha generosidad este ministerio ¿no? y esta atención sacerdotal y este tiempo para que la gente se confiese para escuchar para guiar en una palabra el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador ¿no? amén amén ojalá efectivamente así seamos todos los sacerdotes ¿no? signo e instrumento del amor misericordioso de Dios con los pecadores ¿no? nosotros no somos dueños de este mismo somos servidores del perdón de Dios y tenemos que obrar como tales siempre siendo acogedores siempre tratando con respeto con cariño siempre con comprensión nunca de un modo brusco nunca de un modo malhumorado nunca retando no así no por eso el ministro de este sacramento debe unirse a la caridad de Cristo si Cristo estuviera en este confesionario en vez de estar yo ¿cómo actuaría Cristo? ¿qué diría Cristo? tenemos que ser Cristo el sacerdote debe también tener experiencia y respeto y delicadeza por los que han caído o sea que también el sacerdote va incluso a veces sacerdotes jóvenes bueno Dios le da esa gracia de ya ser mayores adultos con experiencia porque tienen la gracia sacramental el sacerdote tiene que amar la verdad y siempre llamará digamos las cosas por su nombre o sea con el pecador misericordia cariño comprensión dando fortaleza pero no podemos decir que es bueno lo que es malo o que es malo lo que es bueno tenemos que decir siempre la verdad evidentemente entonces por eso tenemos que conducir al penitente con paciencia y también rezar por ellos hacer penitencia por él con él bien los sacerdotes guardamos un secreto absoluto sobre los pecados que se han confesado tengo entendido que no hay en la historia de la iglesia ningún testimonio de un sacerdote que haya violado este sigilo sacramental sí que ha habido sacerdotes que han sido mártires justamente por este sigilo pero el fiel puede tener la garantía de que lo que dice el sacerdote queda allí queda allí el sacerdote nunca va a comentar cosas de la confesión ni siquiera no tiene que ser muy cuidadoso el sacerdote nunca ningún tipo de comentario sobre esto porque tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes por ese sigilo sacramental que tiene esa obligación bueno veamos los efectos entonces el primer efecto es la reconciliación con Dios evidentemente pero también es la reconciliación con la iglesia porque el pecado rompe esa comunión rompe esa unión con nuestros hermanos y justamente el sacramento de la penitencia repara el sacramento de la penitencia restaura nos da como un efecto vivificante sobre la vida de la iglesia y también existen otras reconciliaciones porque uno cuando se confía se reconcilia con uno mismo de alguna manera se reconcilia con los hermanos con la iglesia te decía y con toda la creación porque el pecado es un gran desorden y afecta también a toda la creación este sacramento anticipa de alguna manera el juicio final lo que pasará al final de los tiempos vos sabés que inmediatamente después de la muerte hay un juicio particular porque el alma se presentará a Dios y verá que es lo que merece si merece el cielo directamente si tiene que pasar por el purgatorio previamente o si merece la condensión eterna es el juicio particular inmediatamente después de la muerte pero también un juicio final en el cual justamente estará toda la humanidad y allí se va a ver justamente la verdad sobre todo la verdad sobre todo de Cristo que murió como un delincuente verá revestido de santidad revestido de toda potestad como justo juez en el juicio final las indulgencias las indulgencias son la remisión de la pena temporal debida por nuestros pecados ya perdonados en cuanto a la culpa o sea nosotros nos hemos confesado y si ha habido una culpa eterna una pena eterna se nos perdona pero te decía queda todavía algo para satisfacer para expiar para limpiar que te decía esa satisfacción esa expiación puede ser con la oración con las buenas obras con la caridad bueno justamente las indulgencias lo que hacen es perdonar esa pena temporal ese resto que quedó ensuciando el alma ¿no? ¿y qué son? son algunas acciones que uno pueda realizar que tienen como ese premio ese plus ¿no? existe un ordo indulgenciarum o sea un elenco un elenco ¿no? de indulgencias que algunas son plenarias se nos purifica toda la pena temporal de vida de nuestros pecados otras son parciales ¿no? no sea rezar el rosario en familia tiene una indulgencia plenaria hacer mediador de oración frente al santísimo tiene una indulgencia plenaria hacer tres días de retiro espiritual tiene una indulgencia plenaria o sea hay como acciones que quien va a visitar digamos y a rezar al cementerio puede ganar una indulgencia y esa indulgencia además en general se puede ganar para uno mismo o para los fieles difuntos por esto de la comunión de los santos hay esa comunicación entre los que estamos en la tierra con los del cielo con los del purgatorio nosotros podemos aplicar la la ganancia digamos de esa indulgencia plenaria para las benditas ánimas del purgatorio para que puedan pasar pronto pronto al cielo por eso la santidad de uno aprovecha a los otros también la maldad de uno también hace daño a toda la iglesia lo decíamos por eso la confesión nos ayuda a a conseguir digamos restaurar eso que el pecado ha manchado ha separado ha roto entonces las indulgencias se obtienen por la iglesia que abre el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para la remisión de las penas temporales por eso podemos ayudar a los fieles difuntos con las indulgencias bien entonces la celebración bueno esta es digamos el rito de la celebración dicho rápidamente porque nos queda poco tiempo habitualmente el rito comienza con un saludo y una bendición del sacerdote luego luego con una lectura breve de la palabra de Dios para iluminar así la conciencia y suscitar la contresión luego una invitación o una exhortación al arrepentimiento luego la confesión propiamente dicha esa es la manifestación la comunicación de los pecados también la imposición o aceptación de una penitencia para cumplir la absolución del sacerdote alabanza de acción de gracias y la despedida y la bendición del sacerdote este es así el rito de la confesión tiene este esquema bien también se puede puede haber una celebración comunitaria una celebración comunitaria pero con confesión personal y absolución personal entonces esa celebración comunitaria habitualmente digamos está insertada en una liturgia de la palabra que se hace se hace un examen de conciencia se hace una petición comunitaria del perdón con el rezo del Padre Nuestro por ejemplo unas acciones de gracias y después cada fiel se acerca a decir sus pecados y a recibir la absolución individualmente y como decía el Padre Munilla Monse Munilla hay casos en la celebración comunitaria pero que puede ser con una absolución general una absolución general pero bueno como decíamos casos de grave necesidad se cae un avión se hunde un barco no en cambio cuando hay mucha gente y porque hay una peregrinación entonces no ese caso no es igual el obispo el quien determinará el obispo diosesano le corresponde juzgar si existen o no las condiciones requeridas ahora si uno recibe una absolución general tendría que hacer también el propósito de confesarse personalmente cuanto antes cuando pueda por eso dice acá en este caso los fieles deben tener para la validez de la absolución el propósito de confesarse individualmente sus pecados graves a su debido tiempo ¿no? entonces ya y vamos terminando ya la confesión personal es la forma más significativa de la reconciliación con Dios y con la iglesia y por eso la confesión individual e íntegra y la absolución continúan siendo el único modo ordinario para que los fieles se reconcilien con Dios y la iglesia y hasta aquí entonces este tema del sacramento de la reconciliación de la penitencia un regalo maravilloso de Dios que yo te animo a que lo vivas con amor con frecuencia para poder alcanzar ese perdón y esa ayuda del Señor que nos está ofreciendo y que nos hace tanto bien hasta el próximo programa si Dios quiere y Dios los bendiga y los haga muy santos Amén